Es una enfermedad lo que tiene, digamos, la tendencia. Lo domina totalmente, totalmente. Y lo estoy viendo, y lo estoy viendo, y me duele verlo, porque quisiera ayudarlo. Pero Jessy me dijo que no, acá es como meter un alcohólico en una biblioteca y quererlo ayudar allá adentro. No se puede. Es como meterte a vos en una biblioteca, y eso tampoco se puede. Hizo tomar una radiografía, lo que pasó desde el principio del programa hasta acá. Pasada por su óptica. Me siento, no sé, totalmente, que no, no sé qué hacer. No, no lo puedo ayudar, no puedo nada. No puedo hacer nada por él. Me siento impotente, porque lo quiero y no sé qué hacer. No sé si abrazarlo, no sé si no abrazarlo, no sé si sentirme mal, no sé si sentirme bien. ¿Pero qué está enamorada de Cristian? No, yo creo que tiene un vínculo muy fuerte, que se está dando cuenta que ella quizás haría todo por Cristian. Y que se está dando cuenta, o por lo menos está entendiendo lo que le quieren decir, que es, ojo que por ahí no es. Pero no es común que a una mujer le pase eso con un hombre y no sienta nada. Me están tratando de explicar que esto es un juego, porque parece que Tamara todavía le cuesta entender que es un juego. Y que dé gracias a Dios, que tiene dos aliadas que le explican tanto. ¿Qué es una cosa? ¿Por qué no le cuesta con otros? A los tipos les entran ya las minas inocentes. Más allá de todo lo que me estaban diciendo ellas, yo lo seguía queriendo. Me iban a decir, pero sos tonta o qué sé yo, no te das cuenta. Yo prefiero una inocentora así que una rapidita de la que hoy en día. Yo me dije, pero Tami, no entendés que estás jugando en un momento, me dijo Jessy. Pero bueno, o sea, yo pienso más allá de eso, que es lo que le estoy diciendo. Yo estoy pensando en él, en él, más que en todo lo que le estoy haciendo, en él como persona. Me gustaría mucho poder ayudarlo. La relación Tamara-Cristian, ¿hay algo más? Cuando, el día que él hizo la broma, que se iba, yo me puse re mal y él lo notó. Es un cuarto de lado para cada uno. Es un estúpido. Guarda, guarda. Hola, ¿y es el señor Sely? Es ahí, apunto. Atención. Ella lo ve como un hermano mayor o como un padre a él. Como que se siente protección. Sí, es un protector. Yo, por ejemplo, acá adentro, tomé la postura muy, yo soy muy protectora en mi vida, ¿viste? Tomé la postura muy protectora. Es que la hora viene y dice, no, tal vez yo te quiero, ¿sabes qué? Eso es como de primer día, qué sé yo. Lindonga. El día que tuvo que nombrar el adelante de toda la Argentina, a vos no te nombró. Yo tengo un 75% que quiero salir y un 25% que me quiero quedar. Ah, más de lo que yo pensaba. Y ese 25% que te ata la casa, ¿qué es? Dos peticitos. Ale y... Lucy, Ale. Él, no sé, debe haber pensado que yo no era tan importante afuera. ¿Cómo que no sos importante, tontona? Si te vas vos, ¿a quién vamos a maltratar en las locuciones? Vos pensás que de alguna manera estás pagando el alimento de mis dos hijos por venir, linda. Que fue que no me nombró ese día que nombró en la gala que se quedaba por Ale y por Luz. A vos no te nombró. Siempre estuvo jugando y lo veíamos nosotros. No lo veían tanto adentro. Y ahora lo están viendo. No digo ni que sea bueno ni que sea malo, ¿eh? Lo que digo es... Quiero aclarar que no. Si se le ven los pionines a la marioneta, ya cambia. Claro. Se le está haciendo el juego de las manos, ¿entendés? Porque primero tenía todo claro. Si dentro de la casa empiezan a detectar que él juega a todo o nada, puedan aislarlo, que él no cumpla su objetivo, o lo ves firme hasta el final. No, yo lo veo firme. Lo veo firme porque creo que tiene mucho apoyo de afuera. Ustedes están jugando para el adentro y yo soy el único que está jugando para el afuera. Lo que llama poderosamente la atención es que esto influye o no, pero en el afuera. Claro. Tamara ahora va a salir del confesionario y no se lo va a contar a nadie. Ni a Cristianu, ni a Jessica, ni a Loreley. O sea que el juego dentro de la casa va a seguir tal cual. Cristianu no se va a sentir deschavado dentro de la casa. Pero el afuera ahora tiene otra información. Pero el juego de Cristianu se basa en el afuera. Y me mando a placa, total no pasa nada. Y de repente, maestro, ¿qué pasó? No, nada, estuve 55 minutos en el confesionario. Sí, sí, te rocié con 90 octanos. Eso pasó. Juega para adentro y para afuera. Todo lo que él diga malo, sabe que afuera se ve. No le conviene. Porque se autonomina. Ahora se le envuelta las cosas. ¿Estás jugando con fichas, estás jugando con personas? Sí, bueno, pero eso porque no tiene límite. Este es un juego para jugar con personas. No viniste a jugar acá, no viniste a ser amigo. No te podés calentar tanto. Eso no se me vea lo que tiene, digamos. Sí. Pero no es todo juego. O sea, para mí no es todo juego. Vos no jugás, pero los demás sí. Entonces vos tenés que estar preparado que los demás van a jugar. Yo creo que estamos en condiciones, por lo menos yo, de decir que hoy la casa gira en torno a Jessica. ¿Cómo me dijo Jessica ayer? Y Jessy me dijo, dijo Jessy, Jessy me dijo. No es ya Christian el epicentro de la casa. Y creo que también, y lo asocio al confesionario de Tamara que dijo, Christian no puede no ser el centro. Creo que él también está haciendo esta lectura. Se está dando cuenta que hoy el espiral, el torbellino de la casa va alrededor de Jessica. Pepa, Ema, Tamara, Loreley. ¿Qué ganas? ¿Qué gustaría que ganes? ¿Tamara o Alejandro? ¿Lo ponés el que sí? Lo primero, por el tema sueño, por el tema de la tarde. ¿Tú o lo vamos a llevar todos a Tama? ¿Vos si ganás el premio no lo ayudaría? Sí, lo que pasa es que es jodido. Yo acá entré por un sueño que es comprar mi casa para formar mi familia. No me sirve comprarme una casita en Longchamp o un departamento de dos ambientes acá. Es hasta que no tenga la plata para que los padres no tengan que trabajar más, no tengan que sufrir y curarlos, no va pasando. Ella cuando salga de acá va a tener laburo. O sea que los 25 años se toman con el colectivo, no lo va a tomar más. Sí, pero son cosas que pasó. Está bien, y yo también. He pasado y pasado hambre de comer el pate con leche. No sé si vos lo habrás pasado. Yo creo que Jessica juega para ella. Me parece clarísimo que como Christian, Jessica juega para ella y Pepa también, obvio. Pero te quiero decir que me parece muy inteligente, Jessica, en general. Cómo enseguida se da cuenta lo de Tama, la reacción que tuvo con los gritos. Vos la ves cada actitud, para bien y para mal, porque no es que la defiendo, digo, que me parece muy inteligente. No es todo juego, o sea, para mí no es todo juego. Bueno, vos no jugás, pero los demás sí, entonces vos tenés que estar preparado que los demás van a jugar. Este es un juego para jugar con personas. Si vos querés voltear a Christian U, voltearlo literal en el sentido del juego. A Christian U es el momento adecuado ahora, porque yo lo veo más comprometido que nunca, lamentablemente, con el dolor del alma, porque veo que involucra sentimientos en el juego, que ya se le escapa, que no está, si viene, le está pensando 100% en el juego. Vemos que lo domina sus sentimientos y lo vemos que ya no es a Christian U de antes. Yo lo veo un poco más debilitado. Tenés un techo donde bancarte, yo no. Sí. ¿Me entendés? A mí me rajan de mi casa y no tengo que parar con...